Bienvenidos hermanos nuevamente a una transmisión más de CCI Central Florida Esta ocasión es una ocasión distinta Hoy si podrá ver tal vez atrás mío solo ve algo negro Pero es que este es el escenario de nuestra iglesia Hoy nuestro pastor en la mañana hablaba con nosotros y nos hablaba de dar un paso de fe Y eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión En esta ocasión nos atrevimos nosotros como equipo Y algunos hermanos de la iglesia que forman parte del liderazgo A congregarnos y poder hacer iglesia desde nuestro templo Te recuerdo que este es un servicio que hemos preparado para que sea de bendición Y pueda administrar tu vida Está disponible en todas nuestras plataformas en Facebook, Youtube e Instagram También para que tú puedas compartir todo nuestro contenido Y si sientes que puede ser de bendición a alguien más se lo puedas enviar directamente Así que te invito a que te mantengas conectado a que nos regales un like Y si sientes que quieres decir algún amén Si quieres decir algo Nuestro chat en vivo en esta ocasión desde Youtube está disponible Nosotros vamos a estar interactuando también Comenzamos nuestra transmisión ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos bienvenidos una vez más a nuestra reunión aquí en CCI Central Florida Empezamos con un tiempo de adoración, de alabanza Si los que están ahí se pueden poner de pie Y a los que nos están viendo Ahí donde estén Pónganse cómodos Todos nos unimos en el mismo espíritu A adorar y a glorificar El nombre de Jesucristo Amén Empezamos con una oración Padre te damos gracias Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado A adorarte Padre A ser iglesia Padre A enfrentarte este tiempo de adoración y de alabanza Señor Que su nombre sea exaltado en este tiempo Que su nombre sea glorificado en este tiempo Señor En el nombre de Jesús Amén Todo ser, todo corazón Toda lengua, toda nación Hoy a fuerza en el amor del Padre Todo el mundo se poscidará Su mirada levantará A Jesús salvador hoy y siempre Esto es amor Jesucristo Él murió y resucitó Adamemos le nos dio la salvación no existe más que no Dios es amor Dios es amor cada vida que está en dolor cada lágrima y oración vaya fuerza en el amor del Padre todo el mundo se postará su mirada levantará a Jesús salvador hoy y siempre esto es amor es un río y resucitó alabemos que vos nos dio la salvación no existe más temor Dios es amor Dios es amor cantarán cantarán de su gracia y su perdón la creación hoy y por siempre cantarán de su amor cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón la creación hoy y por siempre esto es amor jesú jesú y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó Dios es amor Dios es amor Dios es amor quien rompe el poder Del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Todo el caos Nos adoraste Con otros hijos El Rey de gloria El Rey de gloria El que gobierna Con su justicia Y desplandece Y desplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de gloria 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 Con gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, oh, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, oh, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, te adoramos Padre, todo por causa de tu nombre Señor, todo por causa del nombre de Cristo, tú eres digno de toda adoración y alabanza, tú fuiste el verbo en el principio, unigenito de Dios, uniónito de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, nada se igual a Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar, Nuestra transmisión, tu perdonaste, nada nos separará, poderoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, majestoso su nombre es, en el nombre de Jesús, mi Rey, majestoso su nombre es, no hay otro nombre es, nada se igual a Él, majestoso su nombre es, no hay otro nombre. Decláralo. Te lo partiste, la tumba, túmarkla la tint creativity, Se los declaran, tu gloria proclaman, Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres En el nombre de Jesús, mi rey Poderosos sus nombres, incomparables Poderosos sus nombres, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres En el nombre de Jesús, mi rey Poderosos sus nombres, no hay otro nombre 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 Gracias por estar aquí Disfrutando con nosotros Por medio de YouTube Por medio de las plataformas Y a los líderes que están hoy aquí reunidos Gracias Hoy al final de la reunión Y estén pendientes con sus líderes Vamos a tener un comunicado Para las próximas reuniones Así que estén pendientes Estén pendientes a los grupos de texto Estén pendientes a su líder Que lo va a estar comunicando Y vamos a lanzar un comunicado también Para que ustedes sepan Los próximos pasos que vamos a tomar Amén Porque tenemos Hoy Hemos empezado Hemos dado el primer paso A poder reunirnos Y poder compartir Tenemos los líderes de la iglesia Aquí con nosotros Porque queremos Dar el primer paso Y después Como iglesia Ellos nos guiarán Y nos llevarán A hacer que es lo que vamos a hacer Amén Así que en este tiempo Vamos a compartir Por las ofrendas y los diezmos Y como dice en Jeremías 17.7 Benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor Tal vez algunos no han tenido La misma solución Y tal vez han tenido Pero el Señor ha proveído De varias maneras Ha dado de varias maneras Y ha dado oportunidad Que nosotros podamos seguir Teniendo una entrada a la casa Y poder seguir Dando a nuestra familia Lo que necesitan Amén Y hoy Eso es lo que hoy queremos En esta oración Es darle gracias al Señor Porque nosotros hemos confiado en Él Y que Él no nos va a desamparar Y hasta hoy Él ha sido fiel Y no será Seguirá siendo fiel Por siempre Amén Así que cierra tus ojos Y dile gracias Señor Gracias porque hemos podido Hemos visto y podemos confesar Y declarar como testimonio Que Tú has sido fiel Señor En mi casa Y en la casa de las personas Que creen y que dan Señor Te dan a Ti Señor Y creen En lo que es el diezmo Y la ofrenda Padre Creen que Cuando te honramos Señor Creemos que cuando te honramos Tú Señor Tú provees Y eres nuestro mayordomo Que Él nos manda Lo que necesitas Y nos enseñas A poder manejarlo Con sabiduría Señor Jesús Por eso te damos gracias Señor Y queremos darte Estas ofrendas Y estos diezmos Reconociendo lo grande Que ha sido En estos últimos meses Y que esto no termina Hoy aquí Señor Que Tú seguirás proveyendo Señor Para Tu iglesia Para Tu ministerio Y traerás ideas Y traerás maneras Para que nosotros Podamos seguir llevando Tu mensaje Señor Jesús Y te damos gracias Amén Y Amén Amén No saben lo emocionado Que estoy De estar en la casa del Señor Amén Amén Que Dios conoce Así como Tenemos necesidades Esenciales En otras áreas De nuestra vida Nuestra Nuestro espíritu Es una necesidad También esencial Que solo se llena Cuando nosotros Buscamos al Señor Amén Amén Quiero compartir Con ustedes Acerca de la De la fe Y No se puede saber Acerca de la fe Hasta que Se le haga una prueba A la fe Por eso Nuestra fe Es probada Hace poco Salió la noticia De que se le hizo La 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 persona Que fue Que 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 murió Al George George Floyd Y el La Y es que Y es que Cuando se trata De Examinar Mas profundo Las Aptocias Revelan Las causas El Problema Y Hoy Quisiera Que Hiciéramos Como una Pequeña Aptocia Que se le puede decir A nuestra fe Si realmente Está muerta O está viva Y aquí lo dice en Santiago, capítulo 2, y está claro en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es en sí muerta. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios, quiero compartir con ustedes acerca de tres cosas que revelan que nuestra fe o está viva o está muerta. Número uno, cuando nuestra fe está acompañada de compasión. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no demostramos la compasión por las almas. Por ejemplo, en este caso hay muchos lugares ya abriendo, ya abriendo. Hoy pasé por diferentes restaurantes y está lleno de carros, la gente desayunando en los restaurantes, los moles, los bares. Y por alguna razón, algunos hermanos que están con miedo de reunirse, pero no tienen miedo de ir a otros lugares. A pasar un tiempo con su familia, a la playa, pero si tienen miedo tal vez de venir a reunirse. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? Se demuestra una cosa, pero después lo que se mira es otra. Entonces, uno puede demostrar la fe tomando la acción correcta. Y según este versículo, una fe tiene que estar acompañada de compasión, de amor por las almas, de amor por los necesitados. Dice, si usted tiene algo en su refrigerador y viene alguien necesitado y usted lo tiene lleno y usted solamente quiere orar por él. La fe suya es una fe teórica, es una fe que no tiene pasión. Pero cuando nosotros tenemos compasión por la gente, nos duele el corazón. La fe tiene que hacer que tus entrañas se muevan, la fe tiene que hacer que tu cuerpo vibre por los necesitados. Eso se llama fe. Pero cuando la fe no te mueve el corazón, cuando la fe no te mueve el bolsillo para ayudar a alguien. Entonces, tu fe, según la aptosia que dice Santiago, y gracias a Dios que Santiago a veces, digo yo, gracias a Dios que Santiago no está ahora. Que no es el pastor de la iglesia. Porque si no, ya nos hubiera puesto el test. La fe sin compasión es una fe muerta. Es un simple creer. Dices que eres, pero no tienes corazón. No tienes amor. Nos mueven otros motivos. Entonces, para que sea una fe viva, tienes que moverte las entrañas. Tienes que moverte al amor, a la misericordia. A llamar a los hermanos. Yo quiero decirte que vivimos un tiempo donde se está hablando de distancia social. Pero hay personas que no solamente están poniendo la distancia física. Sino que también están poniendo la distancia espiritual. Nos tenemos que interesar por los hermanos. Nos tenemos que interesar el uno al otro si estamos bien. Y no solamente del pastor, sino todos nosotros que somos una comunidad de creyentes que decimos que amamos a Dios. Tenemos que entonces mostrarlo en compasión, que nuestro corazón se mueva por los necesitados. Entonces, una fe viva es una fe que tiene amor. Dígalo conmigo. Es una fe que tiene amor. Una fe que tiene compasión por los necesitados. Segundo, una fe viva es una fe que tiene comunión con Dios. Comunión con Dios. Mire, dice aquí, pero si alguno dice creer en Dios sin mostrarla con sus actos que cree. Porque hay creyentes teóricos. Yo me he encontrado en esta cuarentena creyentes teóricos. Que tienen fe en el Salmo 91. Dicen, yo creo en el Salmo 91. Abren el Salmo 91 y dicen, nada tocará mi morada. Pero no se acercan a Dios. No aman a Jesús. No se rinden. Entonces, dice aquí, muéstrame tus obras. Si realmente crees. Y después dice, crees en Dios. Haces bien porque aún los demonios creen y tiemblan. Saben ustedes que los demonios creen más que nosotros. Porque no solamente creen, tiemblan cuando escuchan a Jesús. Habían demonios que se manifestaban cuando Jesús estaba haciendo milagros. O expulsándolos y decían, sabemos quién eres. Eres el Santo de Israel. Eres el Mesías. Eres. Ellos saben quién es. Conocen a Jesús. Creen en Él. Creen en esta palabra. Pero, ¿saben? Lo único que no hacen los demonios es rendirse. Lo único que no hacen los demonios es arrepentirse. Lo único que no hacen los demonios es entregarse y rendirse. Y declararlo como Señor y dueño. Pero nosotros no solamente creemos. Nosotros hemos rendido nuestro corazón a Jesús. Y lo hemos proclamado el Señor y el dueño de nuestras vidas. Y eso hace la diferencia para que tu fe sea una fe viva. Una fe viva no solamente cree. Se rinde a los pies de Jesús. Decide caminar en integridad. Decide tener comunión con Dios. Porque una fe sin comunión con Dios no es fe. Una fe sin comunión con Dios es simplemente la misma fe que tiene el diablo. Cree y tiembla. Pero no se rinde ni lo proclama dueño de su vida. Entonces, si tú quieres que tu fe sea viva. Tienes que vivir un corazón rendido a los pies de Jesús. Tienes que tu corazón estar dispuesto a arrepentirte. A dar cuentas por el Señor. A tener comunión con Dios. A obedecer su palabra. Dicen amén, hermanos. Una fe viva. No una fe muerta. La fe muerta cree. Pero no se rinde. Y de eso estamos llenos aquí. Hay gente que dice, Dios te bendiga. Ponen un texto en Facebook. Y la siguiente cosa que ponen es una vulgaridad. Ponen un texto. Y después ponen un chisme. Porque su corazón no está rendido. Porque su fe es muerta. Y en este momento. Y quiero en el nombre de Jesús. Decirles a ustedes. Que primero. Para tener una fe viva. Tienes que tener pasión. Compasión por la gente. Segundo. Para que tengas una fe viva. Tienes que tener una relación con Jesucristo. Una comunión con Él. Porque el diablo no tiene comunión con Dios. Pero cree. Los demonios no tienen comunión con Dios. Pero creen y tiemblan. Es más. Decían. Sé quién eres. Sé que ha venido de arriba. Imagínense. A Jesús le gritaban. Y le decían. Tú eres santo. Tú eres el santo de Dios. De Israel. Tú eres el elegido. Los demonios creen. Pero no. Tienen comunión con Dios. Nosotros creemos. Pero estamos con nuestro corazón rendido. A los pies de Jesús. Esto no quiere decir que eres perfecto. Esto no quiere decir que tú fallas. Esto quiere decir que tu corazón está tocado por Jesús. Y te rindes en arrepentimiento. Buscas a Dios. Le temes a Él. Y quieres agradarle. Amén. Entonces. Una fe viva. Es una fe que tiene comunión con Dios. Dígalo conmigo. Una fe viva. Es una fe que tiene comunión con Dios. Amén. Y tercero. Una fe viva. Es una fe que transforma. Porque no podemos decir. Que tenemos fe. Y seguir siendo los mismos de antes. Yo crecí en el Evangelio. Pero el Evangelio no creció en mí. Yo crecí siendo cristiano. Pero el cristianismo no creció en mí. Era de una familia cristiana. Pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Porque tiene que haber un antes y un después en tu fe. Debe haber un momento que trase. Tu vida pasada. A tu nueva vida en Cristo. Se llama transformación. Nuevo nacimiento. Si no existe. Una transformación. No puede haber una fe. Que esté viva en ti. Hay gente que dice. Yo siempre he creído en Dios. Yo siempre he sido cristiano. Yo siempre. Esas personas que dicen que yo siempre. No pueden decir que tienen una fe viva. ¿Sabe por qué? Porque debe de haber un momento en tu vida. Donde tú dices. De aquí para allá. Soy una nueva persona. Debe de haber un momento. Que parta tu vida en dos. Y eso se llama. Tener una experiencia personal con Jesucristo. Y aquel que tiene una experiencia personal con Jesucristo. Su vida es transformada. Hay un antes y un después. Amén. Entonces necesitamos. Que esa fe sea una fe. Viva. Que pueda reconocer. Tu vida pasada. Y tu nueva vida. En Cristo Jesús. Entonces. Hoy le di. La autosia. De un cristiano. Si está vivo. O si está muerto. Y dijimos que si estaba vivo. Tenía que ser una fe. Compasiva. Una fe. Que tuviera compasión. Que se le moviera el pecho. Que te mirara la necesidad. Como dice la Biblia. Y fue movido a misericordia. Sus entrañas se le movieron. Cuando vieron. Vio aquel hombre que estaba tirado. Había sido. Asaltado por ladrones. Bajando de Jericó. Bajando de Jerusalén a Jericó. Lo asaltaron. Dice. Y el buen samaritano. Fue movido a misericordia. Pero fueron otros dos antes. Que no tenían. Compasión. Un sacerdote. Y un levita. Pasaron de largo. Y esa es la iglesia. Que estamos viendo. Una iglesia. Que no ejercita la fe. Piensa que la fe. Solamente es. Gloria a Dios. Y aleluya. Pero tu corazón. No se mueve. Por las necesidades. Hoy estamos. En un tiempo difícil. El 28 de junio. Tenemos nuestra. Ofrenda misionera. Porque los misioneros. No pueden esperar. Imagínense nosotros. Aquí en Estados Unidos. Con problemas. Difíciles de economía. Cuanto más. Estarán nuestros misioneros. Alrededor del mundo. Necesitando nuestro apoyo. Algunos siendo perseguidos. Por su fe. Hoy un testimonio. De que. En Pakistán. Los misioneros. Esto es un. Una. Entre paréntesis. Aparte. Estaban. Estaban. Dando alimentos. Pero les decían. A las comunidades. Si usted dice. Que cree en Jesús. No le vamos a dar nada. Tiene que hacerse musulmán. Entonces los cuestionaban. Pero la gente. Que ama a Jesús. La gente prefiere. Morirse de hambre. Que negar su fe. Que negar el evangelio. Que ha recibido. Entonces nosotros. Que estamos aquí. El 28 de junio. Vamos a demostrar. Que amamos. La obra del Señor. Ofrendando. Para las misiones. Amén hermanos. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe. Es aquella que se conmueve. Por la obra de Dios. Me gusta esta oración. Y cuando yo la hago. La hago con fuerza. Señor te amo. Y mire la segunda parte. Que le añado. Amo tu obra. Amo tu obra. Porque hay personas. Que dicen. Yo amo a Dios. Pero no aman su obra. No aman lo que Dios ama. Dios ama a la gente. Dios ama la salvación. Dios ama. Que se predique el evangelio. El Señor vino. A salvar al mundo. Eso. Eso lo amo. Amén. Entonces. Nuestra fe. Tiene que tener. Diga conmigo. Compasión. Compasión. Segundo. Nuestra fe. Tiene que tener. Comunión con Dios. El diablo cree. Y tiembla. Pero no tiene comunión. No tiene un Señor. Pero nosotros sí. Creemos. Pero no solamente creemos. No solamente temblamos. Por la palabra. Sino que lo hemos proclamado. Señor y dueño. De nuestras vidas. Y le decimos. Jeme aquí. Aquí estoy. Para lo que tú digas. Amado Jesús. Amén hermanos. Somos. Personas. Que tenemos. Una comunión. Con Dios. Dios me habla. Yo le hablo. Y tercero. Mire. Que aquí. Lo dice. Abraham. Abraham creyó a Dios. Así mismo también. Rahab. La ramera. No fue justificada. Por las obras. Cuando recibió a los mensajeros. Y los envió. Por otro camino. Que bonito. Que el Señor. Cuando habla. De las personas. Las dice. Por su. Comportamiento pasado. Para mostraros. A nosotros. Que no importa. Nuestro pasado. Rahab. La ramera. Dice. Porque eso no importa. Lo que importa. Es que Rahab. Fue transformada. Lo que importa. Es que un antes. Y un después. Y a Dios. No le interesa. Nuestro pasado. Lo que le interesa. Es que nosotros. Tengamos una fe. Que transforme. Nuestras vidas. Una fe. Que transforma. Una fe. Que. Tenga. Compasión. Una fe. Que tenga. Comunión. Y una fe. Que tenga. Transformación. Lo decimos todos. Una fe. Que tenga. Una fe. Que tenga. Y una fe. Que tenga. Estamos hablando. De esa fe. Poderosa. Que transforma. Nuestras. Vidas. Esa fe. Viva. Esa fe. Que. Cuando nosotros. La hacemos. Viva. En nosotros. Se muestra. Ya no es una fe. Teórica. Del habla. Es una fe. Que se enseña. Por eso. Diz ojo. Santiago. Muéstrame. Hermano. Porque cuando un corazón. Está transformado. Se muestra. Ya no eres el mismo. La gente dice este. En el tiempo pasado. Me hubiera contestado. De esta forma. Pero ahora. Es un hombre. Transformado. Amén. Muéstrame. Tus obras. Y yo te mostraré. Si tu fe. Está viva. O está muerto. Amén. Así que. Le voy a pedir. Que nos pongamos de pie. Para orar. Y le vamos a decir al Señor. Gracias. Porque tenemos. Nos pasamos un escáner. En nuestra vida. Y. Y hacemos esa. Ese análisis. Y vemos que si. Queremos una fe viva. En nosotros. Tenemos que. Tener un corazón. Compasible. Por las necesidades. De las. De las personas. La necesidad. De hambre. Como dice la Biblia. Y la necesidad. Espiritual. Cuantas personas. Necesitan de Jesús. Señor. Te pedimos. Que no solamente. Nuestra fe. Como aquel. Que sabe. Nada más. Como el diablo. Que sabe. Y tiembla. Pero no se rinde. Queremos. Que nuestros corazones. Estén rendidos. A los pies de Jesús. Y que vivamos. Una vida. De arrepentimiento. Y de entrega. Esta es nuestra fe. Aquella fe. Que nos lleva. A arrodillarnos. Y a rendirnos. A los pies. De Jesús. Y que nosotros. Le podamos decir. Kirios. Autoridad máxima. Esme aquí. Aquí estoy. Para servir. Señor. Que esta fe. Nos lleve. A experimentar. Una transformación. Que no nos acostumbremos. Con las cosas. Que están ahí. Que no glorifican. Tu nombre. Que las rindamos. A los pies de Jesús. Quebramos. Nuestros orgullos. Nuestras vanidades. Nuestros vicios. Esas cosas. Que nos bofetean. En nuestra intimidad. Que las podamos rendir. Nuestro carácter. Nuestra forma. De cómo. Conducirnos. Delante de la gente. Que la gente. Pueda ver a Jesús. En medio de nosotros. Que haya una verdadera. Transformación. En nuestros corazones. Vivir vidas. Transformadas. Eso es fe. Vivir vidas. Llenas de vida. De la vida. Del espíritu. Y no. Vivir bajo las. Sombras. De nuestro pasado. Y no vivir. Señor. Bajo las. Costumbres. Pasadas. Sino adquirir. Una nueva naturaleza. Una nueva costumbre. La costumbre. De Dios. En el nombre. De Jesús. Mientras cantamos. Levante sus manos. Y adore a Dios. Y dígale. Señor. Yo quiero una fe viva. En mí. Una fe. Que anhele. Compasión. Una fe. Que anhele. Comunión. Y una fe. Que anhele. Transformación. Mi vida. Rendida. A los pies. De Jesús. No hay una maravillosa. Fe. Esa. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Él es el misterio de tu gloria. Dígalo con fe. Tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Cuán hermoso es su nombre. Nada se igual a Él. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre. Me viniste a rescatar. Nuestra agresión tú perdonaste Nada nos separará Podernos son sus nombres Maestros son sus nombres El nombre en besos Dígalo No hay que ser igual a Él Maestros son sus nombres No hay otro nombre Maestros son sus nombres No hay otro nombre Grito por leer Dios Le doy de mi corazón No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Jesús, que nos declara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Padre declaramos en el nombre de Jesús y declaramos nuestra fe que estos pasos que estamos dando como iglesia no son pasos muertos. Son pasos de una iglesia que cree en la predicación del glorioso evangelio de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Declaramos en el nombre de Jesús una iglesia que marcha en victoria. Una iglesia que cree en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que cree que cuando se reúne hace cuerpo y que cuando hace cuerpo hace iglesia y somos autoridad en la ciudad. Y en el nombre de Jesús declaramos el poder de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nuestra gente. Ahí en las casas donde se están reuniendo y nos están viendo. Y todas las personas reciban el impacto de la palabra. Padre que la unción del Espíritu Santo se manifieste a través de este lugar y con la autoridad como iglesia, con la autoridad como ministro. Y el llamado que me has hecho declaro el poder de Dios, la transformación de Dios, la unción de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia. Somos una iglesia trayendo sanidad y bendición y prosperidad en el nombre de Jesús. Somos una iglesia viva. Somos una iglesia que declara la compasión en el nombre de Jesús. Somos una iglesia viva porque somos una iglesia que creemos en la adoración y en la comunión con Dios y en el servicio a Dios. Somos una iglesia viva porque creemos que Dios transforma, cambia y somos una iglesia transformada. Levante sus manos y diga en el nombre de Jesús lo declaro. Declaro que somos una iglesia viva, que nuestra fe, nuestra circunvitada aquí en las cuatro paredes, nuestra fe sale y se da a conocer porque es una fe que no es muerta, es una fe viva. En el nombre de Jesús declaro que tu fe se sale de la teoría y que toca a tu vecino, que toca a tu compañero de trabajo, que toca las vidas donde tú estás, donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu Santo sea una unción que nos haga resplandecer y brillar. En el nombre de Jesús, brilla iglesia CCI. Ora conmigo declara que brilla la iglesia CCI. Alumbra la iglesia CCI. Así alumbre dice vuestras obras. Nosotros somos una ciudad asentada sobre un gran monte. Señor y declaramos la luz sobre esta ciudad. Me acompañan a orar por esta ciudad. Digámosle en el nombre de Jesús que nuestra luz brille sobre esta ciudad. Reprendemos la enfermedad desde este lugar. Que se vaya todo virus. Que se vaya ahora mismo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Que cese la playa, la plaga. Que cese la plaga, Señor. Que todo aquello que provocó para que esto viniera, Señor, sea sanado. Que toda puerta que se abrió de las tinieblas sea cerrada. Que tu pueblo se convierta al evangelio. Que tu iglesia abrace, Señor, el verdadero evangelio. Y nosotros bendecimos esta ciudad. En el nombre de Jesús. Bendecimos las casas. Bendecimos nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Padre, que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob nos acompañe. Nosotros no somos cualquier pueblo. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Levanta tus manos que tú no eres cualquier cosa. Eres el pueblo de Dios. Y no estamos detrás de nada. Estamos al frente de la batalla. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Bendecimos en el nombre de Jesús al pueblo de Dios. Que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob nos acompañe. Que una unción poderosa nos haga reflexionar y ver la vida distinta. No somos cualquier cosa. Somos benditos entre multitudes. Somos escogidos por Dios. Tenemos la misericordia, el favor de nuestro lado. Nuestro Dios está contento con usted. Bendice, bendice, bendice a esta gente, Padre. Bendice a su pueblo. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video.